Hola, voy a hacer un tour del evento, este sería el Foto Kwan. Empezamos dentro de hora y media y estamos aquí preparándonos todos. En el puerto de Ibiza, aquí, es una actividad de yoga, fundamentalmente de yoga. Aquí, nuestra marca, puro Bienestan. Los colaboradores, los servidores también. Las estirillas, hacemos un pequeño tipo fijaros. Esto, pues nada, es el puerto antiguo de Ibiza. Incluso hay unos yates ahí. Y ahí está Ibiza, el castillo. Y esta es la actividad, hasta aquí. Es un entorno, una localización fantástica. Ahí, estamos haciendo los preparativos para que todo salga muy bien. Lo haré otro vídeo, de momento, en este pueblo de Alfa. ¿Lo veis? Ibiza, el puerto antiguo de Ibiza. Ahora, aquí, aprovechan para dejar los yates, megayates en este caso. Ya no caben, los grandes no caben y pasaron a la otra parte. Esto era lo que, antiguamente, no venían puentes tan grandes. ¿�� o camas? ¡Nos vemos! ¡Muy bien! Sí, está consistente. ¡Gracias! Así.